muy buenos días tardes oroches dependiendo la hora en la que te encuentres viendo este vídeo mi querido hermano hoy es el último vídeo del año la aventura del 2021 se ha terminado y quiero tomarme el tiempo para dar unas palabras y hacer un brindis por este año que ha terminado primeramente quiero agradecerte muchísimo a ti si eres suscriptor si eres miembro del canal muchas muchas gracias por el apoyo que me has brindado para mí este loco sueño es algo que significa demasiado y ganarme tu confianza y que te des el tiempo para poder estar acá en el canal es algo que valoro muchísimo de verdad es algo que te tengo que agradecer de todo corazón independientemente de esto quiero tomarme el tiempo para que también nos pongamos a analizar todo lo bueno que hemos hecho este año la verdad ha sido un año muy difícil un año en el cual hemos estado saliendo por una situación muy complicada y al final de cuentas es un año en el que tenemos que festejar no porque lo hemos terminado sino por los logros que hemos hecho porque no importa cuántas veces pudimos haber caído siempre nos levantamos y eso es algo por lo cual te quiero felicitar por tus logros por tus méritos por todo lo que has hecho en este año hoy antes de dar el abrazo quiero que te pongas a analizar todo lo bueno que has logrado has hecho muchísimo y que nada y nadie te haga creer que has hecho menos esta noche sin importar qué es lo que cenen no importa lo que vayan a brindar tómate el tiempo para dar unas palabras o al menos para agradecerle a tus padres o a tus tutores quien sea que esté contigo al lado de la mesa todo lo que han hecho por ti siempre es bueno recordar a las personas que nos apoyan y nos hacen más y más bien en este mundo mi querido hermano no tengo nada más que gratitud por este buen año de verdad quisiera poder ser más elocuente con las palabras pero honestamente no soy el mejor de todo esto solo quiero agradecerte por este año y si me lo permites te invito a pasar un 2022 con la hierro es force mi querido hermano paso una excelente noche felicidades por llegar a un capítulo nuevo y nos vemos en el siguiente 2022 salud mi querido hermano y gracias muchas gracias por un año más con nosotros un año más con nosotros